Música Y les bendiga amigos como están? Espero que muy bien Mi nombre es Patti para los que no me conocen Mi canal se llama Madre Guerrera Y hago vlogs Pero también como yo trabajo Limpiando casas vacacionales Pues a veces suelo hacer House tour de casas que limpio Pues vamos a empezar Esta casa es de dos pisos Pero ya que ando por acá arriba Pues vamos a empezar de aquí arriba Esta casa también es de techos altos Como la mayoría de las casas que les he enseñado Esta es la recámara del piso de arriba Tiene su baño completo Tiene mi shower aquí Como pueden ver Tiene puestitas Ahí está su ¿Cómo se llama esto? Su regadera Bueno ahí está la llave También tiene su tina Por si se quiere dar un baño de tina Pues ahí tiene su llave también Y su Bueno el lugar por donde sale el agua ¿Verdad? Entonces se taparía eso Y Pues ya se Se llenaría la tina Que les voy a enseñar Como se llena Pues en esta tapita que es aquí Solamente se le Tiene así Y se tapa Entonces pues ya Se llenaría Se abre la llave y se llena de agua Para que puedan tener su baño de tina Miren Esa tiene este cuadrito Se dejaron aquí el jabón Esta se pasa del baño Aquí falta un jabón y un shampoo Que ya no traigo más Entonces esa se los pondría a la checadora Como les digo Tiene sus pechos altos Están sus lámparas Tiene un traga luz Esa es la campana De aire Y aquí dejamos Estas toallas limpias Bueno Saliendo del baño Tenemos este sillóncito Esa ventana Tiene otro sillón Es grande Como pueden ver Tiene su mueble Y su televisión Tichos altos Esa es su lámpara Y su abanico Tienen otra ventana Ahí tienen otro ventanal Ya para casas de atrás Esa es la cama Es una cama queen Matrimonial Me gusta mucho El combinado que le da Ese cuadro El color del cuadro Las flores Con esta colcha que tiene Me gusta Pero pues aquí no la tienen Tan Tan decorada Como en otras casas Eso Closet grande Son tres puertas Como pueden ver Casi abarca todo el cuarto Está muy bien El closet muy grande Y pues bueno Saliendo de este De esta recámara Tenemos la cocina Es una casa Pues Mediana Tiene tres recámaras Bueno Aquí tienen este mueble Esta decoración Estos cuadros Me encantaron Como se ven Son tres cuadros Y también Esa decoración Se ve bien Más ventanas Esta casa Tiene muchas ventanas Y otro trabajo De la luz Bueno Entonces Aquí está su isla Tiene su dishwasher Tiene su verdadera Tiene dos Tarjas Para dar Trastes Ahí dejamos Así está Miren Así es todo Lo que se le deja A esta casa Aquí arriba Esa estufa Todo tiene cajoneras Puertas Y como es una Casa De techos altos Pueden ver Que la cocina Los gabinetes Están altísimos Altísimos Así está La La cocina El refrigerador De dos puertas Entonces Pues Vamos a seguir Para acá Aquí tienen Así su comedor Seis sillas Cabo oscuro Me gusta mucho Ese color Otro sillón Esta es su salita Es concepto abierto Ahora les voy a enseñar Bueno Aquí tienen Estos dos asientos Tienen su mesa De centro Como pueden ver Su televisión El mueble Ese que ven ahí Está empotrado A la pared Está Abarca Bastante espacio Está muy bien Me gustan también Esos cuadros Que no se ven Allá arriba Tiene más ventanas Como les digo Es un techo muy alto Una casa muy alta No sé si ya vieron Ese cuadro también Si veamos Bueno Lo que les quería decir Verdad que tiene Es concepto abierto Esa casa Abarca todo Desde la sala El comedor Y la cocina Y allá Esa puerta El entrenador El cuarto Que les enseñé Bueno Aquí tiene unos ventanales Y pues vista de mar También Que no podemos Solamente que Está de este lado De la calle Allá Enfrente Hay más casas Pero miren Si se ve el mar Tienen este balcón Aquí Está amplio En el mar Si se alcanza Dejen acercarlos Ahí está Está hermoso Y el día Está hermoso El día de hoy Bueno Pues así está Aquí arriba Ahora Vamos para abajo Aquí tienes Esas escaleras Pasar por el movimiento Y en ese espejo Bueno Esa es la entrada La puerta Mirá que bonita es Este es un closecito Ahí meten las cosas Como las tiradoras Como todo eso Esta es su lavadora Y su secadora También tienen su puerta Ok Vamos para acá Esta es otra recámara No miren los dedos Porque apenas voy a aspirar Pero primero Les hago el recorrido Para poder aspirar Porque ya esperando Que ya no puedo entrar Bueno, tiene su puerta Ok, esta es la entrada Entras así Y lo que ves Pues es la escalera Y ese espejo A mano izquierda Tenemos esta recámara Tiene ese pequeño clusacillo ahí Bueno, si es un lugar Como para Storage Para meterlos Las cosas Estas Así está la cama Tienen una sala Tienen una sala Tienen una sala aquí también Queda también Queda también para afuera Pueden ver Esa es la primera vez Es la primera vez que vuelvo A limpiar esta casa ahorita Y pues ya encontré la cama así Pero me gusta mucho más Como se ve así Porque también era muy incómodo Para atender Ok Vamos para acá Es el closet que les digo Donde tiene la respiradora Es como eso Ese es el de la lavadora Y la secadora Que ya lo vieron Este es otro closet Pero ahí tiene El boiler Y las cosas así Maquinaria de la casa Y este es otro closet Pero está cerrado con llave Y aquí hay un baño Completo también Miren Aquí tienen así Estos cuadritos Son espejos Ahorita la llave La llave Las toallas Aquí está Acá solo el baño Por lo regular Siempre tienen Como desapacaños O sea El bote de basura Papel Que está ya desapado Y con el barquito Para que usen Y esos son extra Y pues Siempre se me olvida Los pañuelos El nombre de los pañuelos Ok Pues ahí está Ese es un espejo Grandote Miren Su Así Forma de base De plato Y este es otro baño Igual que el de arriba Tiene sus puertas Corredizas Igual Tiene su Tiene su llave Su regadera Su llave Y también para que Pues se va a ver Su baña De tina Como les mostraba Hace rato Ok Pasamos Para afuera Vamos para acá Está la otra recámara Tiene su mueble Su tele Un closet Y otro closet Para el esposo Y la esposa Para que así no peleen Una ventana Una puerta Para que les enseñe Allá afuera Y otra Cámara Lo mismo Muebles Su lámpara Miren Esa también Le combina bien Ese cuadro También le combina bien A la concha Es igual que La de arriba Y su Luz Con su ventilador Ok Ahí está el cuadro Cama La puerta Esa puerta Da un balcón Y Tienen esta ventana Aquí acuérdate En el balcón Y aquí está Ahí están Nuestras casas Y pues Esto es todo Es una casa pequeña Pero pues Como les digo Está Muy amplia Hola Hola amigos Vamos a ir por aquí A comprar un poquito De despensa Voy con toda mi banda Hola Jire Hola Qué bonita estás Hola 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 Bueno pues Fuimos a comprar Un poquito De despensa Y pasamos A comernos Una hamburguesa Al Burger King Porque es lo que Quisieron los niños Y pues Disculpen que no pude Grabar mucho Pero pues Como andábamos Con todos los niños Ya saben Andaba una ocupada Cuidándolos Y bueno Esos niños andaban Que no se aguantaron Pero aquí los dejo Con lo que grabé Y ya saben Y ya saben Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este pequeño recorrido por la Rose y el house tour de esta casa. Yo les bendiga, que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video. Bye.